Sentado entre manos Las maderas Y las flores caen La llama del tabaco Y la cruz de los barcos Allá lejos cuando salen De la iglesia Los compadres Se sientan a jugar Al sol Una fiesta Cuesta arriba Hubo anoche Y en la esquina Amaneció lloviendo Sentado entre maderas Y las flores caen La llama del tabaco Y la cruz de los barcos Si las luces De este pueblo Te preguntan Cómo he muerto Deciles Que no sabes Que no sabes Mi revolver Mi campera Mi hacha Mi trampera Mis viejos perros Mi Pronto Pronto Aria Tienes que estar Prevenido Un día la lancha Va a llegar La esperaré Tan tranquilo Me cambiaré De camisa Y de puñal Para que un oficial Escriba En el parque de salida Un ojo Se ganará un ascenso Como padre De familia Para que un oficial Escriba En el parque de salida Un ojo Lo contaré La guardia Que no tembló Para que el río Se detenga A la hora señalada Llegará Tengo una puñalada Como una Marmás Más 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 Tengo una puñalada Tengo una puñalada Tengo una puñalada